¿Qué es el terreno? Nosotros compramos el terreno hace cuatro años. Lo pagamos en cuota, sacamos un préstamo y lo escrituramos enseguida que lo compramos. Y ahí, bueno, tratar de empezar a construir algo. Tengo una familia bastante numerosa, son seis chicos, no todos están viviendo conmigo, sino los más chicos. Y bueno, están muy contentos de poder... Bueno, ir apreciando el avance de la obra y en el futuro poder disfrutar de la casa, ¿no? Nosotros lo veíamos algo muy lejano, la verdad. Muy lejano, muy lejano. Nos salió la posibilidad de golpe y es muy importante. A veces no caemos. La verdad, sinceramente, no caemos. La posibilidad que se nos dio y, bueno, la tratamos de aprovechar al máximo. Para nosotros, todo. Porque le podemos dar un techo a nuestro hijo. Es algo que está en nombre nuestro. Estoy recontenta de tener menos de 30 años y poder tener mi casa propia. Es un sueño hecho realidad. Yo a todo el mundo le digo que es posible. Que, bueno, es una ilusión muy grande que tenemos de empezar a vivir acá, en nuestra casa. Significa la posibilidad de haber logrado un anhelo que creo que toda persona tiene, de poder contar con su vivienda propia. Hay un descreimiento de la gente que a veces creemos que todo está mal. Pero, y muchos me han dicho, No, yo no conozco a nadie, yo no conozco a nadie que recibió ese préstamo. ¿Están todos acomodados? No, yo sí lo recibí. Yo no estoy con nadie. Y nos recibimos el préstamo y es para todos. Tenés que ir a anotarte. Si no te anotás, nunca vas a recibir. Aparte también, se mueve la industria, se genera más trabajo. No solo es un beneficio para nosotros, sino que también para toda la sociedad. Por ahí yo decía que era redistribución, que siempre escuchaba en el gobierno. Y bueno, esto es la redistribución para la gente pobre, la gente laburadora. Y yo estoy más que agradecido con la presidenta. Para mí el Procrear es un sueño hecho realidad. Para mí el Procrear es un sueño hecho realidad.